¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! Sí señor, invitamos a la señora Manolina que salga, que le llegó el mariachi de su cumpleaños, con muchísimo amor, sí señor. De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de color trabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se logres a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. El aplauso bien bonito que se escuche para ti, allá arriba, sí señor. Buenas noches, somos el Mariachi Juvenil de Colombia. Esto va de parte, bueno, de tu familia, de manera especial de tus hijos, de tus nietos y de tu esposo desde el cielo. Vamos con este que dice así, el Happy Verde. ¡Arriba! Y arriba las palmitas que se escuchen. Happy Verde to you, Happy Verde to you. Happy Verde a Mario Oliva, Happy Verde to you. Y que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ay, y vamos a tonar una canción, para que cantemos. Vamos a festejar con emoción, tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que sigas cumpliendo muchos mas. Que la virgen te tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltara. Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Pa' compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla mucho yo más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay, que yo le pido que trae esta canción Y te deseo mucha felicidad Sí, señor Bueno, me informan que viene para acá Listo Sí, señor Ahora sí continuamos de canciones Vamos con esto bien bonito, bien especial Y dice así Y fuerte las barritas que se escuchen Suena y le duró, muchachos Cuando en el alma se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el mes de mayo Despierta, madre, que le traigo un serenata Traigo el sentido de emoción al corazón Mamita linda Mamita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Es un consejo de la vida Que su cariño me alimenta y me da fe Madrecita querida Madrecita querida Desinviérate ese Quiero llenarla de besos y de flores Y de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrar Mi amor a todos los días Labelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agonizan lejanía Puroso como el cristal O dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Y este aplauso que se escuche para ella Bueno seguimos con esa canción para ti Esto que se llama Gracias madre con mucho cariño Y dice así Madre Madre Como te pago tanto amor Dime madre Eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Para ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido amiga y mi madre A la vez Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Madre Si te mi vida acabaría Nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardé Seguimos con esto bien bonito para ti Voy a confesarte Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Y en formas que intento no puedo expresarlo en un siento por un siento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para yo expresarte todo lo que siento Porque cada lágrima cae en mi rostro de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso pueda mencionarte madre Que este sentimiento Es un amor puro que nací en mi alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso que se escuche Continuamos de canciones Nos ha pedido amor eterno Vamos con esto bien bonito Y dice así Bueno, estoy bien especial también para esta noche Con mucho cariño para ustedes Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despiertas De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos He sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haberlo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos El aplauso que se escucha de parte de ustedes Continuamos de bonitas canciones Vamos con este homenaje con muchísimo cariño Inicia así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diverso, rimo, prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegase de repente Mi corazón Empieza a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Tú hay gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, con mucho cariño Este detalle Y este bonito homenaje Para ella Quiero preguntarte Si quieres el show del mariachi O deseas escuchar Alguna otra canción En especial Alguna que te guste Tenemos en tu pelo El camino de la vida Hermoso cariño Mujeres divinas ¿O quieres el show del zapateo? Si, entonces mejor una canción Que ella quiera escuchar Alguna cancioncita que te guste La venia bendita El show del zapateo Quiere ella Bueno, listo Arriba las palmas Sí señor Palmas, 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 palmas Palmas, palmas ¡Eso! El saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Todos dicen Ay, María Y las palmitas arriba Ay, María, María, María Es el nombre que yo llevo Y vamos con el zapateo Y dice María, chico Venir de Colombia Palmas, palmas, palmas ¡Eso! María, chico Venir de Colombia El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado Pujado, pujado Pujado, pujado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado Bueno, ahora ustedes allí Vamos a hacer el zapateo mexicano Con el mariachi Bueno Y dice María, chico Venir de Colombia Ustedes ¡Eso! Y ahora el baile del perrito María, chico Venir de Colombia Palmas, palmas El baile del perro Para acá Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado Pujado, pujado Pujado, pujado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado Pujado, pujado Pujado, pujado Y en mis días Y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo ¡Ay! Ese aplauso Que se escuche Sí, señor ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Qué bonito! Fuerte el aplauso Por favor Bueno, llegó el momento De las palabras A ver qué tiene que decir La cumpleaños La cumpleaños Acá a la familia Buenas noches Buenas noches Le doy gracias A mis hijos Es algo inesperado Que me gustaría Que sea un esposo Pero bueno Seguro fue Pero bueno Sergio Son cosas de Dios Y Le doy gracias a Dios Por eso a todos Hijos maravillosos Que tengo en mi nieta No esperaba este detalle Muchas gracias Muy amable ¡Bravo! Buenas noches Muchas gracias Madre Por estar Otro año más al lado Aguantándonos Ayudándonos Y Que mi Dios La bendiga Por muchos años más Gracias a ustedes ¡Bravo! Bueno, señora María No nos podemos despedir Sin una más de ña De pronto una canción Que quieras escuchar Tenemos versos a mi madre Por el amor a mi madre En tu pelo La veña bendita La vequina Si nos dejan Te amaré toda la vida Contigo aprendí motivos Me gustas mucho Te recuerdo dulcemente Si quieres Caray Te lo pido por favor Ándale Para siempre Vamos con versos a mi madre Vamos con versos a mi madre Y esto bien bonito Que dice así Buenas de atención Me abrazo a mi madre Me abraza como un niño Y dale el abracito Bien grande a ella Eso Muchas felicitaciones Y que cumples muchas más Mi madre es una rosa Valor y ternura De todo hay en su voz Y es dueña Y es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira a Dios Qué linda que es mi madre Qué suerte es tenerla Y qué dichos al verla Feliz en el hogar El aplauso para ella Con mucho cariño Esta serenata De parte de tus hijos De tu familia Muchísimas gracias Por la invitación Los acompañó El mariachi juvenil de Colombia Nos vemos en una próxima Muchas gracias